...un programa corto, ha hecho un programa buenísimo. Limpio totalmente. Después Mayra Renice Meite, Elisabetta Ductamiseva ha subido un poquito. Y ahí tenemos a Polina Edmund. Y hoy, Lorraine de Cavalier me ha quedado un poquito más retrasada. A la espera de lo que hagan las seis patinadores que salen ahora. Dos japonesas, dos rusas, una kazaka y una canadiense. Maymeara. Potencia de giro, velocidad. Alina Zagitova, que tiene matemáticamente posibilidades de estar. Turshin Bayeva. Yuna Sidaiva. Yuna Sidaiva. Y la gran favorita, Kathleen Osmond, que ya ganó una prueba. Sí que la primera o segunda matemáticamente es. Hoy, a falta de una prueba, se van a clarificar ya muchas posibilidades. Y más plazas. Ahora mismo, matemáticamente clasificada, con 30 puntos, está Eugenia Medereva. Carolina Kostner está segunda con 26. Ya no puede participar en más. Tercero está Iguchi. O acaba Iguchi, también otra japonesa, con 24. Pero aquí hay dos patinadoras, que son Zagitova y Osmond, que ambas tienen 15 puntos. El que una gana y la otra que es de segunda, prácticamente les califica las dos. Porque para Estados Unidos, para el esquí canabal de la semana que viene, las mejores clasificadas son Polina Souskaya, que tiene 11 puntos, y Ashley Wagner, que también tiene 11 puntos. Con igual, también necesita, si quiere, por ejemplo, a Ashley Wagner, compite en casa, ganar. En fin, ya, cuando estamos en la quinta, sexta, hay que hacer mucho número. Hay que estar con la calculadora. Sí, sí. 17 años tiene. Hay que estar con la quinta en el campeonato del mundo del año pasado. Campeona del torneo de los cuatro continentes. Esta es Zagitova. Ayer la vi yo muy seria. Esta es la típica patinadora, que si le van bien las cosas, fenomenal, pero cuando se... le empiezan a torcer, la cabeza se le va. Ayer empezó mal, con una corto, con una caída, y ya no supo recuperar. Y luego está con unos entrenadores, con el Ceri Tukeriches, el Gerd Lako, que... que saben sacar todo el partido posible. Estas chicas tan talentosas. Bueno, cuando van creciendo, o sea, en su faceta de niñas, de cuerpo de niña, van funcionando muy bien, pero en su faceta de cuerpo de mujer, ya la cosa cambia un poco. Me empieza a complicar. Mientras son niñas, el cuerpo es mucho más fácil. Esta es la simpatía personificada. Ella y la madre. Ella y la madre. Van en el pack. Las dos. Kazakastán tiene una plaza para los Juegos, una plaza masculina y dos femeninas, por esa novena plaza obtenida por ella el año pasado en el Campeonato del Mundo. Pues mira qué bien. Esperemos que haya otra patinadora, ¿no?, con nivel para ir a los Juegos, que a veces esto es que el país tiene dos plazas y tan solo tiene una gran patinadora. Pues eso es un poco lo que le ha pasado a Corea, ¿no? Que Yuna Kim consiguió plazas, las posiciones y ahora veremos, porque ya Yuna Kim no hay muchas, ¿eh? Solo hay una. Es verdad que ha fomentado mucho la práctica del patinaje en Corea, de manera momentánea. Veremos si se mantiene luego en la línea. No es como las grandes escuelas como Japón, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Canadá, que por sistema haya Juegos o no haya Juegos, si hay una estrella fenomenal, pero si no la hay, también sigue habiendo patinadores. Tienen la fábrica del molde de grandes patinadoras, patinadores. Bueno, Saraiwa me gustó muchísimo. Sidaiva. Japón tiene tres hombres, dos mujeres y una danza, no tiene parejas. Es prácticamente, acaba de, acaba de, el día 26, va a cumplir 16 años. En el año 2017, dosiércoles, el gran placer en el Canadá, presenta en Rusia, María Soskova. Soskova. Y Catherine, no es bueno. Igual, primero o segunda plaza y además una mujer que la medalla del año pasado del campeonato todo el mundo le dio un ánimo y una solvencia tremendas. Fíjate, qué bonita, el triple flip de altura. Víjate, campeón del mundo en título. Ella logró ganar el premio Swiss sea Canada, presentando el Canadá, Katherine Osment. ¡Gracias! Mira, Canadá es la nacionalidad de los 33 países que han obtenido plaza para los Juegos. Es la que casi hace pleno. Tiene 11 patinadores metidos. Tres danzas, tres parejas, tres chicas y dos chicos nada más. Le falta... Es la que más entradas tiene. Con 10, luego está Rusia y Estados Unidos con... Perdón, con 11 y luego Rusia y Estados Unidos con 10. Luego potencias como China, pero China, por ejemplo, tiene en parejas tres, en chicos dos, en chicas una y en danza.